Y a los 39 latigazos, con un látigo de flotos, que sacaba las extrañas, el cuerpo está morido, la Biblia dice, sin atractivo para que le deseemos, y va caminando, diciendo, yo espero que yo sea tu motivación, que esto te tocaba a ti y lo hice yo, que esto te tocaba a ti y lo hice yo, no va a haber excusa para que te quede en la casa, ay porque no me dieron una parte, no va a haber excusa para quedarte en la casa porque Chencho habló de ti. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados.